Hola que tal mis amigos de PC Android, bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a hablar de un problemita que te voy a ayudar a solucionar Se trata de el por qué no puedes instalar aplicaciones de la Play Store en tu celular Te voy a indicar como 8 motivos, te voy a dar las soluciones para que vayas usándolos en tu celular Hace unos 3 años yo hice un video similar, pero en ese tiempo pues la Play Store era diferente Los sistemas operativos eran diferentes y también las aplicaciones eran diferentes Así que hoy te voy a enseñar ya después de 3 años como debes hacer esto paso a paso y cada uno de los motivos Pero primero te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like y compartas este video También no te olvides de activar la campanita Comencemos con el primer motivo solución Bueno, este es como siempre en todo problema que exista en los celulares Yo lo que recomiendo es reiniciar el celular Porque al momento de reiniciar tú vas a tener la solución de que vas a poder El sistema va a poder nuevamente procesar la información Y todos los errores que tenga el sistema En este caso con aplicaciones, con cualquier funcionamiento que tenga el celular Va a hacerlo de nuevo y le va a hacer con mejora Entonces por eso te recomiendo que le reinicies el celular Para que no tengas este problema Simplemente te vas a aplastar, mantienes pulsado el de apagar O los dos botones, en este caso como mi celular que estás viendo ahorita en la pantalla Es el botón abajo Y el de encender el dispositivo y mantienes pulsado hasta que te salga la opción reiniciar Reinicias y listo Es la primera solución y la cual En la gran mayoría de los errores que puede existir Siempre se consigue solucionarse Seguimos con el siguiente motivo y solución Bueno, en este caso lo que debemos hacer es borrar la caché de la Play Store De la Play Store, vamos a borrar toda la caché de la Play Store Esto puede ser porque a veces se almacena mucha información en la Play Store Y no te deja instalar las aplicaciones O hubo algún error que no dejó que se instale esa aplicación Y como está almacenada en la caché va a seguirte repitiendo el mismo error Aquí lo que debes hacer es mantener Vas a la Play Store, en la aplicación Y en la aplicación vas a mantener en el icono, mantienes pulsado Y después vas a coger Le mantienes pulsado hasta que te salga esta información acá arriba Después le das en la I Una vez aquí lo que vas a hacer es buscar la opción almacenamiento Busca estar como estás viendo Ahora aquí vamos a buscar la opción que dice eliminar caché Pulsamos ahí Yo no lo voy a hacer porque no tengo el problema O también puedes hacer la opción que dice eliminar datos Si eliminas estas dos opciones tendrás que otra vez entrar a la Play Store Y te va a pedir Tal vez te pida contraseña y cuenta de correo Entonces aquí lo que debes hacer es Al momento de eliminar estos dos pasos Te puede pedir eso O en muchos de los casos como ya estás asociado a una cuenta en tu celular Puede ser que automáticamente ingrese Esa es la forma número dos Y que te va a ayudar a solucionar este problema El motivo número tres Aquí lo que debemos hacer es verificar si tenemos conexión a Wi-Fi Y para eso lo que vamos a hacer es Nos vamos a ir a las notificaciones Entonces nos vamos a la sección de notificaciones en la parte de acá arriba Y vamos a buscar en la conexión de internet Que es esta señal de Wi-Fi Entonces pulsamos ahí o mantenemos pulsado e ingresamos a conexiones O también nos podemos ir a ajustes Nos vamos a ajustes de celular Y ponemos conexiones Aquí también Y nos vamos a la sección de Wi-Fi Ahí vas a ver que estás conectado en el internet Si estás conectado así como me sale a mí conectado a internet Entonces está bien Pero si sale conectado y sale una coma y te pones sin internet Entonces no estás conectado a internet Y eso puede ser que esté interviniendo la instalación de las aplicaciones Aquí lo que debes hacer es reiniciar Lo que debes hacer es reiniciar tu celular O desconectarte de Wi-Fi y volverle a conectar O en el router le apagas y le vuelves a conectar Cualquiera de las tres opciones Entonces eso es todo en este tercero Vamos al siguiente paso En este caso el número 4 sería eliminar todo lo que tengas en el almacenamiento Ya que ahí se guarda toda la información Y cuando tú tienes lleno el almacenamiento Tiende a no O sea, por lo que está lleno No puedes descargar e instalar ninguna aplicación Entonces ahí lo que debes hacer es eliminar todo lo que tengas en el almacenamiento O sea, por lo menos la papelería de reciclaje En este caso, bueno Hoy normalmente los celulares tienen una buena capacidad para almacenar 128 GB, 256 GB Pero pues si tú eres de unas personas que utiliza bastante la cámara O haces videos Puede ser que se llegue a llenar Entonces aquí lo que debes hacer es eliminar esta papelería Por lo menos esa Entonces para eso lo que te vas a ir es Ajustes Y en ajustes vas a ir donde dice Cuidado y batería Y te va a salir el almacenamiento Cuidado batería Te vas a ir almacenamiento Y en almacenamiento vas a poner Vas a buscar donde dice Miren, papelería Aquí dice que tengo 45.17 GB De archivos basura Entonces yo pulso ahí Y simplemente lo que voy a hacer es Vaciar todo esto Pulso en los tres puntos Y pongo vaciar Y le doy en eliminar Y con eso ya voy a tener bastante espacio en mi almacenamiento Para poder instalar o descargar cualquier aplicación Ese puede ser uno de los motivos Vamos al siguiente motivo El siguiente motivo y siguiente solución es Si es que la aplicación que quieres descargar Está disponible para tu celular O para tu versión de celular Cuando no está disponible Te va a salir Su celular no es incompatible O celular no puede instalar esta aplicación Debido a que no tiene la versión actual O no se puede O tal vez tu celular es de los más antiguos Y puede ser eso Entonces Para eso por ejemplo Te va a salir el Play Store Y en el Play Store Si es que quieres instalar alguna aplicación Yo voy a hacer como ejemplo Que quisiera Instalar alguna de estas aplicaciones Entonces vas a entrar ahí Y vas a ver Que es lo que pasa Miren por ejemplo Este de Candy Miren este si tengo instalado Voy a salir de aquí Me voy a ir a ver otra aplicación Este de FIFA Este si dice instalar Aquí en vez de instalar este botón Te va a salir Otro mensaje te va a salir O sin ese botón te va a salir Su dispositivo no es compatible Entonces ahí si Lastimosamente Por más que quieras No vas a poder Porque no es compatible Esta es una versión más actual O un celular más actual Ahora seguimos Con el otro motivo y solución Que es Desinstalar E instalar las aplicaciones Si es que tu instalaste No puedes instalar la aplicación Y por más que la instales Y no coge la aplicación Y te sale el icono En este caso es cuando ya te sale El icono de aplicación Y no ves que funciona Simplemente la desinstalas Y la vuelves a instalar Eso es fácil Por ejemplo Mantienes pulsado En la aplicación Y le das en eliminar Y se eliminará O desinstalar Por ejemplo Este de YouTube Por ejemplo Si quisiera desinstalar No me da la opción Este de TikTok Si quiero desinstalar Si me da la opción Le doy en la X Y se desinstala Y le vuelvo a instalar Desde la Play Store Puede ser eso En la solución Vamos a los otros Dos motivos y soluciones Bueno Vamos a la última solución La última solución Es cuando necesitas Actualizar el sistema Esto Te va a ayudar A que el sistema Este correctamente Funcionando Con la última versión Que necesita Y puede ayudar A esto A muchas aplicaciones A funcionar correctamente Como la Play Store Entonces Ahí Se va a solucionar El problema De que no puedas Instalar las aplicaciones Desde la Play Store Entonces Para eso ¿Qué vas a hacer? Vamos a buscar Sistema Salimos de aquí Nos vamos a ajustes En ajustes Vamos a ir donde dice Acerca del teléfono Y en acerca del teléfono Vamos donde dice Actualización de software Miren aquí está El último Y pulsamos ahí Después damos en Descargar e instalar Y buscamos la última Actualización De tu dispositivo Si es que en el caso De que tengas ya instalada La actualización Te va a salir Su software está actualizado Con eso Ya estará solucionado El problema Pero Si es que no Está instalado En la actualización Tendrás que instalar Y te va a salir Usted tiene una actualización Pendiente O tienes una nueva Actualización Que debes instalar Pulsas ahí Y te va a salir Instalar Instalas Puede ser que se reinicie O no tu celular Ya es cuestión del celular Hecho eso Es seguro que va a funcionar bien La Play Store O para entrar aquí Actualización del sistema O del software Vas aquí en ajustes A los que no encuentran Esta opción Vas en ajustes Pulsas en la lupa Y en la lupa Vas a escribir Actualización Miren aquí está Vamos a buscar Actualización del software Miren aquí está Actualización del software Ingresamos nuevamente ahí Buscamos si es que hay alguna actualización Y si no pues Como ven yo ya tengo instalado Listo Esa es la siguiente Ahora vamos con la última La última se trata de Si es que no pudiste Ninguna de estas soluciones Siempre Será bueno Ya es un problema De que tu celular ya tiene Cuando tienen este tipo de problemas Aquí es recomendable Restablecer a datos de fábrica Tu celular Para restablecer Lo que va a hacer Es borrar toda la información Que tienes en tu celular Por eso es recomendable Que hagas un respaldo Cojas una memoria O una micro SD Le pases todo ahí Le saques Y después elimines Toda la información Restableciendo los datos del sistema Eso puede ayudar a que Al momento de establecer Va a funcionar mejor El sistema Ahora lo que vas a hacer Para esto Vas a ingresar a ajustes En ajustes Te vas a bajar Puedes hacer aquí Puedes pulsar en la lupa Y pones restablecer Listo Aquí pones restablecer Miren Y vas a buscar Restablecer valores predeterminados Pulsas ahí Y ingresas O la otra opción Es buscar donde dice Acerca del teléfono O información del celular O del teléfono Pulsas ahí Vas a bajar Y ahí te va a salir Restablecer Después de actualización De software Pulsas en esa opción Y vas a buscar La opción De restablecer valores Pulsamos en esa opción Y después dice Que se va a borrar todo Dice Se eliminará Todos los datos del teléfono Y estoy incluyendo Cuenta de Google Y ahí está una lista Entonces bajas totalmente Las aplicaciones Que instalaste También se van a eliminar Y le das en restablecer Yo no lo hago Porque no lo necesito hacer Porque si no Mi celular Se va a borrar Toda la información Y ahorita está muy bien Entonces Me salgo de ahí Y esa es la última opción Que puedes aplicar De tal Con todas estas Opciones Y soluciones Que te acabo de dar Si es que alguna No te da Pues ya tendrás que Para mi punto de vista Comprar un celular Más actual O Buscar un celular De segunda Que te pueda ayudar Si no pues Tendrás que esperar Hasta cuando puedas Eso es todo Mis amigos de PCAndroid Espero que les sirva este video Recuerden compartir Suscribirse Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau